1, 2, 3, 4 Coro Lo gritamos, Cristo te alabaré Tu nombre exaltaré Coro Toda la banda Nadie es como tú Coro Toda la banda En el aire del Señor, denominamos Dios. Te encantamos gloriosos, nos gritamos, Cristo te alabaré. Tu nombre es la paire. Tu reinarás por siempre y siempre Tu vivirás cuando quieras Por siempre y siempre Tu reinarás Estaré, estaré porque vuelves Estaré, estaré porque es el Señor No te perderé Tu reinarás por siempre Coro 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 Cristo te alabaré Coro Desataré Coro 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 Puente, todos juntos Puente 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 Dale, batería Todos juntos Puente Puente Instrumental Puente Coro, baje la intensidad. Toda la banda. Instrumental. 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 Gracias por ver el video.